Que me toquen los mariachis mis canciones Que me quiero plenamente emborrachar Y olvidarme por completo de su nombre De aquel amor que ahora me ha pagado mal Que me traiga otra botella el cantinero Y los mariachis que no dejen de tocar Que a borracho se me olvida su recuerdo Con botellas y canciones no la he de olvidar Maldita mi suerte La que a mí me ha tocado Prefiero la muerte Estarla recordando Porque es temor que no aguanto más Y que me está matando Prefiero no volverla a ver Es peor y que le cuente Que ya la he olvidado Que a borracho se me olvida su recuerdo Pero siento que las fuerzas se me van Al pensar que todavía yo la quiero Y presiento que es difícil de olvidar Maldita mi suerte Maldita mi suerte Maldita mi suerte La que a mí me ha tocado Maldita mi suerte Maldita mi suerte Maldita mi suerte Que a mí me ha tocado Maldita mi suerte ¡Gracias por ver el video!